Con estos invitados tenemos la oportunidad no solo de aprender muchas cosas que por su experiencia nos pueden enseñar, sino que también puedan contestar a diversas preguntas que los socios de esta peña, siempre con mucho respeto y educación, le hacen a nuestros invitados. Esta noche nos acompañan dos personas muy importantes para la economía. En primer lugar, se encuentra aquí con nosotros María Jesús Guadalupe, ganadera de la Ñaría, una ganadería vecinalesca de la provincia de Jaén. María Jesús toma la ganadería en el año 2002, aunque anteriormente ella ya era ganadera de varias generaciones. María Jesús es un intercambio en el pueblo de Villacarillo, puesto que ha venido varios años ya a nuestra corrida de todos e incluso el año pasado vivió una aquí en nuestro puente. Muchas gracias María Jesús por colaborar con nosotros y esperemos que pase a una vida de adelante. Otro de los mejores invitados de esta noche es Justo Colorado, y persona jefe de Cuenco Nacional de Policía en el año 1976. Ocupa el Israel tres puestos de responsabilidad en el País Vasco, en la Casa de Su Majestad Rey, en el Congreso, en el Senado, etc. Actualmente es Presidente de la Plaza de Tórum, la Monumental de Madrid, y de la Plaza de la Corredera, de Colmenar y León. A Justo lo conocimos en los recientes jornadas comienas celebradas en el País. Justo tuvo una actuación muy aceptada, la cual gustó a todos los asistentes. Y desde aquel momento pensamos en contar con él para su colaboración en este año. Estoy segura que cualquiera de las dos personas invitadas de esta noche nos dejará en el listo muy apto para otro año. Muchas gracias a los dos por vuestra colaboración. Y tenemos un tercer invitado de esta noche, a Pedro Rubí Usted. Pedro es corresponsal del mundo Torro en la provincia de Jaén. Además de esto, es Presidente de la Peña Camina de Sariote, la Peña Castillo de Teo. Pero además, Pedro es amigo mismo. Una persona siempre dispuesta a colaborar con nosotros en el mundo. El ser de esta noche, por ejemplo, moderador de esta mesa. Muchas gracias a todos. Y de esta mesa, además de nuestros tres invitados, estará el presidente de la Junta de Tórum, que además es la alcaldía de México. Una persona siempre dispuesta a apoyar a la torromania y a trabajar incansablemente para que nuestra Peña recorra a las mejores calles de España y con las mejores calles. Esta es mi introducción. Gracias. Bueno, los hombres que ha dicho justo, casi nada. Yo me hubiese gustado también hasta en esa época, ¿verdad? Me iba a ver esas figuras del toreo bastante. Bueno, pero una vez que yo fueron figuras del toreo, que sin duda se disfrutaron muchísimo. Bueno, María Jesús, es tu turno. Yo creo que a ti prácticamente la mayoría te conoce, pero seguro que algo me cuenta diferente. Bueno, buenas tardes. Lo primero, igualmente, que nos demás, dar las gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí en esta Peña. Estoy con una rampeña, estoy en mi tierra y estoy hablando de todos los que más puedo pedir. Yo creo que sí, que lo conoce casi todo el mundo, que conoce la ganadería, pero quizá, a lo mejor, pues una mínima historia de lo que es la ganadería, porque algo han dicho cuando me han presentado, pero realmente yo estoy sola en la ganadería del 2002, pero esto viene de cuatro generaciones atrás. Es decir, mi bisabuelo era José Bueno, que casi todo el mundo lo conoce. Es un hierro que ahora tiene millares, pero que pasó por Vitorino, es un hierro que he conocido. Y José Bueno en el 31 dividió entre tres hijos. Uno era Emilio, otro Eón y otro César. Mi abuelo fue César. Seguramente todo el mundo conoce la ganadería de Suena, a muchos de ustedes, de Pacamarín. Pacamarín era la viuda de mi abuelo, del hermano de mi abuelo. Es decir, que es una mamá pequeña. Es que es muy difícil. De hecho, hoy día, por desgracia, creo que casi todo va a ser más así. Tenemos que seleccionarlo, lo vamos a ir dejando para la humillada, picapas, humilladas sin caballos, para correr a todo, sin la libreta, mirándolo, y por hecho una mamá, es una de las cartas. Vamos a ver, claro, que es una auténtica tristeza. Pero yo, fíjate, me dice Pedro, que los franceses, creo que han sido, 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 que no van por delante. Esto nos han llevado todos por delante en la vida. Te voy a decir, porque, miren, desde la época de Napoleón siempre nosotros le llamamos la partida. Y ahora se la tenemos para nada de lo que somos. Porque si hay adicional, no es en el sur de Francia, es aquí en Tierra de Reyes, y en Jaén, y en Toret, y en Cuenta. Esa es la auténtica que vive en Pedro. Lo que pasa es que esto es un boom. Y de veces, ¿cuál es el boom? El boom es que aquí se está permitiendo a determinados señores que nos hagan la misma cosa. Y en Francia, se parte de la base que, por eso, es una fiesta que está a lo que tiene. Y aquí, ¿cómo está esta fiesta? Machacar. Aquí están machacar. Porque en Francia, por eso los franceses gozan de esa libertad, y hablan, y hacen reuniones. Por aquí, no es el caso, pero yo entendería que, porque eran dos señores de aquí y no montaron el mismo número. Habían pintado. ¿Como tiempo? No, es cierto. ¿Dónde lo miran? Bien. Claro, si aquí llegara, por ejemplo, la primera autoridad del pueblo, y ordenara a los locales, por lo cual decidiste, ir aquí ni donde. O sea, la boca de los pobres, aquí se los estábamos. Y ahora, ¿qué te viene así? ¿Tú, tú, 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 tú? ¡Es el PS! ¡Es ese! ¡Fren, fren, fren! Y que te metas de todo tu trabajo. Habéis tocado un tema, la verdad, un poco complicado antes. Complicado para aquellos que organizamos festejos, ¿no? Como puede ser el de TELINTO. Nuestro pueblo se venía aumentando ajusto, pues me preguntaban cuántos festejos se daban y se daban unos. Había épocas mejores donde esto era muy bollante y se daban más espectáculos. Para nosotros es una auténtica complicación. Desde que pasa junio o mayo, ya empieza a preguntar a la gente, ¿qué pasa con la corrida de estadio? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Os puedo asegurar que, bueno, y está aquí también la empresa, que es parte de... es muy complicado. Es muy complicado, organizar un festejo en un pueblo, como que no en Madrid, en Madrid, en estos son los toros, pero aquí es muy complicado. Mirad, el año pasado quisimos cambiar un poco la torica con el tema de... más que... que fuera la corrida de toros, ¿no? Y no fue, os puedo decir, que fue súper fácil. El año pasado organizar una corrida de toros fue lo que... yo llevo seis años en el ayuntamiento y aunque no he sido consejero de festejo, siempre estaba muy... colaborando con el compañero que había y ahora con Paki, pues igual. Y fue, de los seis años, lo más fácil que uno. Comparamos la corrida primero de año y los toros fueron facilísimos. Lo dijimos, aquí está. Os puedo garantizar que sin una... figuras de primera, nos hicieron... nos hicieron venir, nos hicieron ver estas toros. No quiero decir que los que vinieron no fueran de primera, porque los que vinieron no fueran de primera, porque las que vinieron no fueran de primera, porque las que vinieron no fueran de primera. Cuando quedaron muy, lo vimos. Pero nos costó muy poco trabajo hacer en la sesión. No estaba hablando ahora, ya que no nos cansaremos nunca. Bueno, yo no sé ni qué hora, ¿eh? Y más por el reloj, yo no sé ni qué hora. Y la verdad que si yo quiero puntualizar lo que más he dicho de los periodistas, tú ves que si lo tenéis complicado con los toros y la empresa, si esto con los toros, pues igual lo tenéis muy complicado los periodistas. Y en este caso le diría la razón María Jesús. Yo creo que los toreros deberían un poco... Yo no lo he dicho, tenía que estar a torar los 24 horas del día, ¿eh? Cuando un torero va a un tentadero, yo creo que sería factible que se hubiera una imagen. ¿Eh? Lo que no puede ser... No, si sale bien me lo acuerda el mundo toro, pero si no sale bien el tentadero, yo no he estado. Y luego creo que a lo mejor había también errores porque hace unos años a Juli se le ofrecía una cantidad de dinero muy importante de una determinada marca deportiva, por llamar a las medias el símbolo. Y yo creo que eso hubiese sido un escaparate importante para que la gente joven hubiese conectado con el mundo.